Muy buenos días, estamos aquí en Electronic Zone Repair de nuevo, vamos a darle continuidad a lo que viene siendo nuestro equipo contador de billetes marca Acubanker el cual nos marca la leyenda de Stacker Sensor Error y en este caso nos vamos a ir directamente a la parte dañada el cual son nuestros sensores, en este caso estos son optoacopladores o lo que viene siendo un arreglo de optoacoplación en el cual por acá tenemos nuestro emisor, un diodo emisor el cual emana una luz infrarroja y por el otro lado el más oscuro nuestro fototransistor pues este es el arreglo que hacen nuestros queridos amigos los orientales, pues si se fijan pues no es una calidad que usted diga que bárbaro pero bueno eso es lo que hacen ellos y bueno en este caso pues sospechamos de los sensores entonces todavía no voy a meterme mucho a la situación de pensar que fuera la tarjeta nosotros nos vamos a ir con el cambio directo de sensores que es lo que marca el equipo y luego vamos a ver que sucede bueno en este caso también el video va a ser algo educativo porque tenemos en esta parte los diodos mencionados en el arreglo y en el cuerpo de lo que viene siendo la optoacoplación bueno en este lado tenemos nuestro fototransistor y en este otro nuestro led emisor infrarrojo el cual pues vamos a hacer unas pequeñas mediciones en ellos antes de cambiarlos a instalarlos a la base de optoacoplación en este caso pues vamos a ver primero que nada el fototransistor consiste de dos patas emisor colector y la base vendría estando dentro del encapsulado oscuro que tiene y siendo excitado por la luz del infrarrojo de aquí hacia acá va a ser excitado y va a pasar su voltaje de colector a emisor en este caso ya que ya tengo la pata más grande es la emisora y sería potencial negativo y la parte más corta sería positivo con colector por siguiente y en la parte de nuestro diodo en este caso el diodo led emisor pues son dos patillas también el cual la más larga es el positivo ánodo y cátodo la más corta el cual pues el ánodo sería potencial positivo y el cátodo potencial negativo nos arroja un valor de 1.049 milivolts medido en los multímetros en los multímetros y pues en este caso vamos a hacer una pequeña identificación cuando nuestro fototransistor pues las patas están muy cortas ya fueron cortadas y no sabemos cuál es cuál en este caso pues vamos a agarrar nuestro equipo en función de resistencia tengo unos caimanes el cual se los voy a conectar al fototransistor lo voy a hacer al azar para nada más ver ahí ok vamos a ver aquí al azar y nuestro fototransistor nos da en la parte de la resistencia 21.5 prácticamente 5 kilómetros o sea 21.5 kilómetros me atrevo a decir que así como está colocado está bien ¿por qué? porque la lectura más alta ahora sí que como un transistor ya saben la lectura más alta nos daría exactamente una lectura muchísimo más alta el cual vamos a ver espero aquí poder también porque se movió pero ahí vamos a intentarlo ok aquí se movió un poco pero lo intentaré listo ahora se fijan la lectura cambia radicalmente a 63 mega ohms eso quiere decir que está volteado entonces donde nos den resistencia la lectura más baja querría decir que así es como va colocado o sea está bien colocado el potencial negativo al potencial negativo del fototransistor y el potencial positivo al potencial positivo del fototransistor en este caso entonces como resumen poniendo en el colector su potencial positivo de nuestra fuente en este caso pues nuestro equipo serial nuestra fuente pues nos daría una lectura baja poniéndolo correctamente una lectura baja de hecho aquí lo puse los dos casos aquí viene el reconocimiento de patillas entonces el caso uno es poner el positivo en el colector nos da 20 kilos y poner el positivo en el emisor nos da 52 mega ohms o sea muy diferente entonces en el momento en que nos dé lo que viene siendo la lectura alta pues es ahí en donde vamos a tener que este vamos a tener que voltear y o lo que viene siendo como diría marcar la patilla que nos da la medición pertinente para no equivocarnos al momento de reciclar algún componente que por ejemplo aquí lo tengo ya colocado como debe de ser se fijan su positivo lo tengo en el colector ¿por qué? porque sé que es lo que viene siendo mi lectura ómica es más baja entonces ahí nos podemos pasar a prueba de diodos y no tendríamos nada pero al momento de nosotros incidir con una luz infrarroja vamos a ver esta situación si se fijan nuestra luz infrarroja aquí se puede ver perfectamente vamos a quitar un poquito de flash para que se aprecie más vamos a quitar el flash y miren nuestra luz infrarroja es un método muy eficaz con una cámara telefónica poderlo detectar ahora incido nuestra luz hacia el sensor y si se fijan teniéndolo en continuidad o puede ser en prueba de diodos es lo mismo y al yo aplicar esta luz fíjense lo que va a pasar voy a aplazar cualquier botón y acá en el multímetro vemos como hay una reacción el cual pues lo que está haciendo ahí exactamente es pasar voltaje de lo que viene siendo colector a emisor y nos representa esa lectura nos podemos ir a continuidad normal que sería un poco más rápido y si se fijan es perturbada el voltaje de un lado al otro en el multímetro ahora si nos vamos a resistencia es un caso similar se fijan lo que habíamos comentado está a 20 kilos quiere decir que lo tengo bien colocado porque es la lectura más baja 20 kilo ohms esta lectura más baja quiere decir que lo tengo conectado correctamente digámoslo así nuestra fuente nuestra fuente es nuestro multímetro recuerden y cuando yo disparo el rayo infrarrojo hacia los 20 kilos digámoslo así pues se baja a 14 a 15 y 14 vuelvo a este vuelvo a a soltar el botón de no sé el botón de power en este caso vamos a ver como baja la lectura aquí está 14 kilómetros muy bien es esto porque porque estoy incidiendo ahora sí que electrónicamente por medio de un haz de luz infrarroja a la base del fototransistor y eso es lo que hace pues este foto este ahora sí que el emisor de luz infrarroja que está aquí incorporado dentro de este control remoto de un este proyector y es eso lo que estamos haciendo aquí pues para no conectarle una batería a esta parte de el led emisor pues ya lo tenemos incorporado en un control y podemos hacer la función fácilmente y que sea muy legible muy muy entendible vamos a poner el diodo de nuevo y vamos a hacer el pequeño disparo y aquí está como es incidido y excitado lo que viene siendo se fija lo que viene siendo el fototransistor en este caso entonces vamos a proseguir con el servicio del equipo vamos a cambiar cada uno de estos este sensores para de ahí pues partir a ver qué está sucediendo si se va a corregir si va a haber algún otro problema aparte que tengamos acá en la lógica del equipo pero bueno para eso vamos a hacer el cambio directo porque pues si es lo que marca el equipo y pues vamos a ahorrar tiempo cambiándonos rápidamente haciendo la prueba y vamos a comentar en algún siguiente vídeo que podamos grabar muy bien estamos aquí en electronic son recuperar un paso adelante en equipos de cómputo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias